me he metido huevos de codorniz, les puse 89 huevos y nada más nacieron 16 debido a que no todos estaban fértiles aquí enciendo la luz, tiene su volteo automático la tengo ahorita a una humedad de 71% con una temperatura de 38 grados en el digital y en 100 grados Fahrenheit en el otro termómetro en este me marca que tiene 35 grados puse 100 huevos de gallina 36 salieron con pollito y los demás eran vacíos pero solamente eclosionaron 16 no entiendo, tiene su charola, esta charola yo se la hice y yo se la puse para que tuviera mayor cantidad de humedad no he podido echarla a andar al 100 y este es el parámetro de temperatura no se que me recomienda, lo tengo para que inicie en 37.7 y se apaga en 39.8 y no le he podido echar a andar al 100 no se si son por la falta de fertilidad de los huevos o que será espero me pueda apoyar con información y asesoría de mí por favor nosotros lo primero que haríamos en esta incubadora es quitar esa tabla que se ve ahí en el techo y que impide una buena circulación del aire a través de ella tenemos que aprovechar todo el caudal de aire que pueda mover el ventilador a fin de intentar equiparar la temperatura en las dos bandejas de volteo otro tema que decía era la temperatura a la que estaba programada el termostato una temperatura altísima de 37 y algo era la mínima a 39 casi 40 grados la máxima lo ideal sería programar el termostato entre 37 38 grados centígrados y es decimal de 37 y medio a 38 vendría perfectamente y está claro que una vez que hayamos solucionado el tema del ventilador tenemos que hacer un mapa de temperaturas de esa incubadora midiendo en cada una de las bandejas en las cuatro esquinas y en el centro para estar seguros qué diferencia tenemos de la bandeja de arriba a la bandeja de abajo no podemos una medición de temperatura en la base de la tela metálica muy por debajo de la segunda bandeja y por último pues prestar atención a la renovación del aire tenemos que saber si hay buena renovación del aire en el interior de la incubadora porque por supuesto aparte de que debe de haberla también va a influir en la humedad relativa del interior así que lo aconsejable en estos casos mapa de temperatura en las dos bandejas y por supuesto mediciones para encontrar una humedad relativa idónea para la incubación en el caso de los huevos de gallina la humedad en torno al 50 60 por ciento aproximadamente serían los parámetros ideales para intentar tener buenos resultados buenos resultados